Hace poco fuimos para el puerto de Veracruz. Me encanta cómo ven los jarochos por nuestra costa de R en un festival donde estaba el ballet regional. Y me encanta cómo ven los jarochos porque siempre una sonrisa bien pronunciada y parece que no le quitan el gancho al saco. ¿Quieren bailar? Para bailar la mamá, para bailar la mamá se necesita una y luego los jarochos. Una poca alegría y otra cocina. Los jarochos ya saben cómo son, andan bailando, ándale cabrón. Allá arriba, allá arriba. Ándale pendejo. Que yo soy marinero. Se equivoca uno, deja tu madre. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Que a toda madre va güey. O sea, hasta alegría te vayan a tomar. Nos fuimos para el puerto de Veracruz. Dos jarochos trabajando en un muey. Uno iba a tener experiencia ahí trabajando en el muey y otro que iba a empezar. El que tenía experiencia le dijo al otro que no tenía experiencia. Claramente, claramente. Le dijo, oye, cuñado. Voy pa' gente de Veracruz, cuñado. Estás a caraquete en el barco que viene a Estados Unidos. La va a ser así el capitán que te pasa el ancla. Ahorita voy, vengo, ahora te pasa el ancla. Te lo desmane a la costa, el pinche barco. Te lo desmane a la costa. ¿Quedó claro? Dijo el otro. Te lo repito. No, 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 no. Se fue el jarochos que tenía experiencia y el que no se quedó. Iba llegando un barco de Estados Unidos precioso. Toma balón el pinche barco. Me imaginé el pinche barco aquí por República Mexicana en la ciudad. Está muy mamón el pinche ese, güey. Con todo y dicaprio me imaginé el pinche barco. Arriba venía el capitán, compadre. Con su vestimenta de, de, pues de capitán. Pues sí, pues qué pendejo va. Ni moco de doctor, pues capitán. Ando cagando. Y el jarocho que no tenía experiencia le chifló y le gritó al capitán. Que su chingada madre para allá parió. ¡Oye tú! ¡Bájame la ancla, cabrón! El de arriba como era gringo no lo entendió. Le dijo, ¿What? ¡Que me paje la ancla, cuñado! ¡Bájame la ancla! Ya se fue el barco, ¿ok, pendejo ya? Ya lo había estacionado, cabrón. ¿Para qué lo mueves? Ahí estaba el jarocho. Bueno, más de todo este lado se movió tantito. ¡Eh tú! ¡Bájame la ancla! Hasta seis le dije. ¡Bájame! ¡El ancla! ¡Échala! No le entendía. ¡What the fuck! Iba llegando el otro güey. ¿Qué pasó, cuñado? ¿Ya quedó eso? Este güey no entiende nada de lo que le estoy diciendo. No te va a entender, cuñado. Estados Unidos es gringo. Para que te entienda tiene que decirle, ¿Do you speak English? ¿Con eso me entiendes? Seguro. Se acercó otra vez. ¡Oye tú! ¿Do you speak English? ¡Ish! Yo no el capitán llega. ¡Papaja me la ancla, pendejo! Para bailar la bala. Para bailar la bala. Para bailar la bala. Que te perdí con una poca desgracia. Una poca desgracia pa' ti, pa' ti. Ya y arriba, ya y arriba.